Este es el último ejemplar impreso del diario Mexicano Norte. El diario anunció el cierre de su edición impresa el domingo y denunció que no existen garantías ni seguridad para ejercer un periodismo crítico. En la nota editorial titulada Adiós, explicó que el asesinato de su colaboradora Miroslava Bridge, ocurrido el 23 de marzo, hizo reflexionar al director Oscar Cantú, quien dijo no estar dispuesto a que ni uno más de sus colaboradores pague con su vida el precio de la profesión. El diario circulaba en la norteña Ciudad Juárez, en el estado de Chihuahua, donde la periodista de 54 años realizaba investigaciones sobre narcotráfico, crimen organizado y corrupción política. En sus 27 años de publicación, el diario recibió ataques de particulares y gobiernos por haber evidenciado sus malas prácticas y actos de corrupción, según indica el texto. El cierre también responde al irresponsable incumplimiento de pagos por servicios prestados a entidades gubernamentales. Bridge se convirtió en la tercera de cuatro periodistas asesinados en el país en marzo, un mes de violencia sin precedentes, según la ONG de Protección a Periodistas Artículo 19.